Música Y vengase mi chula Estos son los zapateos encabronados Y a la cara de música A la micheta le gusta bailar Sango lo teadito compadre Sango lo teadito compadre Sango lo teadito A la micheta le gusta bailar Sango lo teadito compadre Sango lo teadito compadre Sango lo teadito Es por eso que trae mojado sudado Su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y nos vamos zapateándole Hasta Guatemala y Honduras ¡Vámonos! 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 Hasta El Salvador ¡Vámonos! Y arriba guerrero ¡Puro conche power! Cada vez que la llevo a bailar, me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre, todo tiene nuevos No compadre, no bailes con ella compadre No mitos relevos compadre, no mitos relevos Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambor Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita va Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambor Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y que se oiga la bota, que se oiga la bota viejo Jálese, jálese, jálese con papelón Y así se baila, sácate que se oiga Y nos jalamos hasta durando Soy tirador, de las aves les pego volando Chaparrita de mi vida, por tu amor ando penando Soy tirador, de las aves les pego volando Chaparrita de mi vida, por tu amor ando penando Soy tirador, de las aves les pego volando Soy tirador, de las aves les pego volando Chaparrita de mi vida, pero es mi nico consuelo Y nos vamos sacando el fin a la bota Hasta el Estado de México, oiga Ahí le va para la raza de Querétaro Y arriba Jalisco Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, cada que la veo pasar Por la esquina de mi casa, no me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa, tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos, solo así será feliz Tiene que vivir conmigo ¡Suscríbete al canal! Tiene que vivir conmigo